Ya no te creo, ya no te creo, en ningún cuento, si te lastimo es mi culpa perdóname, pero ya no te creo, en nada más mi amor, no, 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 no. Tú eres un San, tengo de nada, ya no te creo, amor, si te lastimo o te rompo el corazón, perdóname, ya no lo quise hacer, no, 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 no. Eres un San, digo de nada, oh, oh, eres un San, digo de nada, corazón, Dios mío, perdóname, si le rompo el corazón, pero ya te olvidé, ya te olvidé, oh, güey, oh, güey, oh, güey, Mi amor, ya no te creo, en nada, 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 no, 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 no. Me engañaste, me trataste, como un juguete, pero ya no voy a caer, como un juguete, como me trataste. Es, 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 no da ver, amor, 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 amor